Incendios forestales en Chile, hay 77 focos activos. El ministro del Interior, Mario Fernández, confirmó la detención de 5 personas por su posible responsabilidad en los incendios forestales que afectan a la zona central del país. Son 5 pirómanos que aparentemente tuvieron participación activa, prendiendo los fuegos que luego se propagaron debido a los intensos vientos que se registran en la zona y también a la sequía que hay en el país trasandino. Hay 10 muertos, 10 víctimas fatales y el fuego que ya arrasó con pueblos y ha causado daños materiales en casas que se han quemado por completo. Detuvieron a 5 pirómanos. Estamos en comunicación telefónica con Patricio López, periodista de Radio Universidad de Chile. Patricio, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días. Aquí, a disposición de ustedes para contarles lo que está ocurriendo. Sí, ¿cómo está la situación en estos momentos? La situación es dramática. El fuego avanza hacia el sur, hacia las regiones del Bío Vío y la Araucanía. Ya arrasó buena parte de la región del Maule. Como ustedes decían, pueblos completos en los que no ha quedado ninguna casa en pie. Hemos visto quemados durante las últimas horas en una situación que claramente se escapa de las posibilidades de respuesta del Estado chileno. Es por eso que está llegando ayuda desde el exterior, un avión que ha llegado desde Estados Unidos, aviones enviados por el gobierno ruso para tratar a través de esa manera, de poder combatir los incendios que además no han contado para poder atenuarlos con la ayuda del clima porque hemos tenido en las zonas afectadas temperaturas de 37, 38 y hasta 40 grados Celsius en los últimos días que han agravado bastante la situación. También hay mucho viento, ¿verdad? en la región y esto agravado por la sequía que hace meses viene afectando a Chile. Sí, mucho viento, mucha sequía y además una institucionalidad estatal es que es famélica para enfrentar este tipo de situaciones. En un país forestal como este tenemos un servicio nacional forestal que no tiene aviones, que tiene cuadrillas muy reducidas de funcionarios y que por eso no es capaz de reaccionar a tiempo cuando se producen los problemas. Existe un consenso de que este incendio jamás debía haberse escapado de las manos si es que la respuesta hubiera sido oportuna. Voy a decir una obviedad, pero todos los grandes incendios parten con pequeños focos. Si esos pequeños focos son enfrentados adecuadamente en el momento que corresponden no pasan de ser una cuestión puntual. Sin embargo, hoy día tenemos puede sonar tremendo decirlo, pero así es literalmente prácticamente cuatro regiones de Chile completamente incendiadas. Dicen que hay 77 focos activos. Actualmente hay 77 focos activos según el último reporte del gobierno, 10 fallecidos, miles de funcionarios estatales, de carabineros, de bomberos, de las fuerzas armadas trabajando en el tema, pero sin resultados positivos todavía. Si pudiéramos resumir lo que está ocurriendo ahora, uno podría decir el incendio en vez de retroceder avanza. Y avanza esas zonas donde hasta el momento no se habían producido problemas graves como los que hemos visto más al norte. Patricio, ¿qué puedes decirnos con respecto a la detención de estas cinco personas que serían las que iniciaron los fuegos intencionalmente? Sí, hay muchas hipótesis circulando, algunas delirantes, como por ejemplo que habrían sido milicianos del pueblo mapuche los que habrían provocado los incendios, cuestión que está plenamente descartada. Lo curioso aquí, lo difícil de ponderar, es que se trata no solamente de cinco, sino que a estas alturas son más de 10 detenidos que han sido sorprendidos infragando y generando fuegos en distintos lugares del país, a muchos kilómetros de distancia. Es por eso que la Presidenta Bachelet ha instruido también a los aparatos de inteligencia para que investiguen si hay algún tipo de articulación entre estas personas y cuáles serían eventualmente los móviles, porque si se tratara simplemente de pirómanos, uno podría decir que se trata de personas con patologías de carácter psiquiátrico, pero eventualmente puede haber móviles que tengan que ver con algún tipo de conveniencia. Sí, sobre todo teniendo en cuenta, Patricio, que estamos hablando de 10 personas que actúan en distintos lugares del país, ¿no? Alguna motivación tiene que haber porque puede haber un loco, dos locos, tres locos que deciden prender fuego, pero más de 10 personas y en distintos puntos del país y todos al mismo tiempo quemando prácticamente 300.000 hectáreas, uno tiende a pensar que tiene que haber algún tipo de motivación detrás, ¿no? O una organización, como bien vos decís. Sí, en esto debo ser taxativo, los alcaldes de las zonas más afectadas por los incendios están todos, independientemente de su signo político, convencidos de que este es un problema intencional. Esto es algo que en todo caso tienen que aclarar los órganos respectivos del Estado, es por eso que han entrado muy fuertemente en funcionamiento el Ministerio Público, que es el encargado de investigar en la justicia chilena, y por el otro lado los aparatos de inteligencia para identificar quién y con qué motivos pueden estar gatillando una situación como esta. ¿Cuál es la zona más afectada de Chile, Patricio? Hasta este momento la región del Maule, probablemente ustedes han sabido, por ejemplo, del caso del pueblo de Santa Olga, un pueblo donde las 4.000 personas que vivían en el pueblo quedaron danificadas porque se quemaron todas, absolutamente, todas las casas del pueblo. Hay otros pueblos que han sido parcialmente arrasados, es una zona donde hay una actividad forestal y una actividad vipidinícola muy intensa, por lo tanto también se estima que las pérdidas son multimillonarias y además ayer las autoridades económicas del gobierno anunciaron que los índices macroeconómicos del país, al menos para los meses de enero y febrero, van a ser muy malos como consecuencia de esta situación en la cual uno podría decir que hay miles de personas, quizás millones, en Chile que se encuentran desde hace varios días sin fuentes de trabajo, sin poder desarrollar actividades productivas y esto evidentemente genera efectos en la economía nacional. Bueno, además son personas que lo han perdido todo y que van a tener que recibir algún tipo de ayuda por parte del Estado. En este momento, ¿dónde están los evacuados, Patricio? Sí, hay albergues dispuestos en distintas zonas, como tú decías al principio, el movimiento del viento hace que se vayan abriendo simultáneamente albergues en distintos lugares porque el fuego está ahora acá y en tres horas está en otra parte y además como son tantos focos simultáneos en muchos casos se va produciendo la reacción en la medida que el problema se agrava. Si tú me preguntas dónde están los albergados, la verdad es que están en todas partes. Son miles de kilómetros los afectados y claro, se han habilitado cuarteles, se han habilitado colegios donde las personas se están ubicando y donde además está llegando la ayuda que está siendo canalizada por los órganos del gobierno respectivo. Y Patricio, y con respecto a la ayuda que en estos momentos están prestando, ¿cuántas dotaciones de bomberos, de defensa civil, quiénes están efectuando en este momento? Sí, el último informe del gobierno habla de 9.000 personas trabajando directamente en el combate del fuego. La procedencia de esas 9.000 personas sería bomberos, integrantes del ejército, integrantes de la fuerza aérea, funcionarios de CONAF y también voluntarios de distinto tipo que se han sumado a estas tareas pero que en todo caso están coordinadas por los órganos respectivos del Estado. Eso es lo que tenemos hasta el momento pero claro, en la medida en que el fuego avanza hacia el sur es probable que esa cifra aumente y que haya personas de otros lugares que finalmente lleguen a combatir esta situación. Pero como se ha decretado zona de catástrofe, esto en la legislación chilena implica entonces que el gobierno pueda disponer de las fuerzas armadas para que entren directamente estén las tareas de combate del fuego. Patricio, muchísimas gracias. Sé muy completo todo el panorama que nos has brindado acerca de estos incendios forestales en Chile que ya han arrasado 300.000 hectáreas y vamos a reiterar que son 10 los pirómanos que se encuentran detenidos, 10 personas acusadas de haber iniciado intencionalmente estos fuegos que están arrasando una amplia zona del centro de Chile y que está en este momento descontrolado con 77 focos activos con pérdidas multimillonarias, localidades que fueron completamente arrasadas por las llamas y también 10 muertos, 10 víctimas que nada tenían que ver con el inicio de estas llamas. Muchas gracias y hasta luego. Sí, que esté muy bien. Muy brevemente para finalizar, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Colombia dice que este es el incendio más grande del que se tenga registro en América Latina. No tenemos cómo ponderar el dato pero da cuenta de la gravedad de lo que está ocurriendo en Chile en estos momentos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Patricio López de Radio Universidad de Chile dándonos cuenta de este panorama desolador del incendio forestal más grande de América Latina según este dato que nos daba a último momento Patricio López.